Y decidí escribir lo que me arrebató el silencio Y deshice el bozal de mi sufrimiento Y deslice versos de dolor y tortura Vomitando mi amargura en la blancura de ese lienzo Y cuando pienso de que sirve ser el mejor escritor de los peores sentimientos Ningún consuelo me acoge en su cálida mentira Y vuelvo a ser un vagabundo en el tormento Y aunque me hundí en la vida y florecí en el sueño Que me cambié de universo con tal de salir del mundo De evadir toda la mierda que arrastró desde pequeño Y aún prosigo mutilando mis sueños con 21 Con la esperanza de que me salve el futuro Resistiendo al mal augurio del presente Mientras tanto a la espera de que la intensidad del martirio cese Y el destino se avergüence de cebarse con los santos Y los años evanecen como el humo Y lo que quiso ser desfiguró en un pudo Los días no pasan pero suceden Parado en la parada de lo ausente Perdido en la más amplia incertidumbre Será así como mueren los mártires Con la vaga plenitud de una ilusión tenue Y un vacío sempiterno desbordante A ratos me evado, trato de salir del lodo Y vuelvo a ser asaltado bajo otro cielo encapuchado Su oscuro grisalcio destrona el tono acromático Que reina en este bucle infinito de otro día idéntico No existe existencia peor que subsistir vacío Prefiero llenarme de malestar hasta el hastío Al menos así escribo y soy un cadáver vivo Otras veces soy un ente inerte y tan solo respiro Aprovecho cada instante de lucidez desatada Sé mejor que nadie que tampoco dura la cordura Puedo que mañana vuelva a caer preso de la locura Y precise nuevos versos que deshagan la atadura Y los años evanecen como el humo Y lo que quiso ser desfiguró en un pudo Los días no pasan pero suceden Varado en la parada del ausente Y los años evanecen como el humo Y lo que quiso ser desfiguró en un pudo Los días no pasan pero suceden Varado en la parada del ausente Y los años evanecen como el humo Y lo que quiso ser desfiguró en un nudo Los días no pasan, pero suceden Varado en la parada de lo ausente